Mi nombre es Pedro Iannussi, soy director de obras sanitarias, el área que se encarga de dotar de agua potable a la ciudad. Este año de pandemia tuvimos varios trabajos como ser desinfección de calles, el arco de desinfección en la entrada principal de la ciudad, trabajos que por ahí no son los habituales del área, pero nos adaptamos en este contexto. El área viene trabajando fuertemente en la extensión de la red en todo el partido. Hemos hecho el Procrear, los lotes con servicios, diferentes barrios y tenemos por delante otros lotes con servicios, los loteos de los bomberos. Tenemos el desafío de localidades del sur para este año, que es Mar de las Pampas, las Gaviotas y Mar Azul. Estamos trabajando fuerte en el sistema, cuidando siempre el acuífero, el recurso. Trabajamos siempre constantemente con los análisis de agua, viviendo la calidad. Venimos trabajando muy fuerte en el área. Música 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 Música